Gracias a todos. Nosotros no hemos venido a pedir nada a Pozorja. Venimos a dar a Pozorja. Cuando un candidato de las seis, un concejal de las seis, un alcalde de las seis, viene a Pozorja, no viene a pedir, viene a dar. Cuando ustedes miran hacia el lado de allá, ¿quién hizo ese parque acuático? La seis. ¿Quién hizo el mercado de mariscos? ¿Quién hizo el mueble que estamos por terminar? La seis. ¿Quién está haciendo la pista atlética para nuestros chicos? La seis. ¿Quién está haciendo el malecón? La seis. ¿Quién atiende en salud y ahora también a los chicos que consumen droga en nuestro hospital? La seis. Es el único número que deben recordar ustedes, porque a veces, a veces, en vísperas de elecciones, podemos ver de todo, de verdad de todo, y a veces uno queda impactado. De repente el que no se arrodillaba, se arrodilla a recibir la bendición y recibe Rosario. De repente el que nunca ha hecho ejercicio, se pone a boxear. De repente el que nunca ha escuchado a la gente, empieza a tocar casa a casa. Y creen que en dos meses pueden hacer el trabajo de toda una vida. ¿Dónde estaban cuando ustedes necesitaron comer en pandemia? Escondidos en sus madrigueras. ¿Dónde estaban cuando necesitaban atención a sus seres queridos? Escondidos en su madrigueras. Por ahí sí, un pasito para atrás, por si acaso me contagie hablar con uno, o con dos, o con tres, o con varias personas del pueblo. Por eso está en la alcaldía del pueblo. Porque a nosotros, como equipo, y por eso he tenido trabajando, y hemos trabajado de la mano, con Luis Murillo, varios años, para atender a las parroquias rurales. Y lo he hecho muy bien, muy bien. Por eso ahora, Ale, que está en Chichanga, será quien lo reemplace. Por eso nuestra Junta Parroquial, que ahora también será totalmente de las seis. Es lo que ha hecho. A muchos les cueste aceptar que una alcaldía, cuando es del pueblo, es de la gente, y debe preocuparse por todos. Desde el más pequeñito que necesita, hasta el grande que genera empleo. Vamos a seguir repartiendo los víveres y los kits alimenticios en todo Pozorgia y en todas las parroquias rurales. Y en diciembre, en diciembre, los kits alimenticios, Luis y Stalin, tienen que venir con pollo para que tengan una buena Navidad. Y a nuestros estudiantes, lo que no hace el colegio, lo que no hace el Estado, Stalin, lo tenemos que hacer la alcaldía. Cuando no hay gobierno, hay alcaldía. Así es que vamos a renovar dos escuelas aquí en Pozorja, fiscales para nuestros niños. Pero además esas escuelas que recién empezamos este año, que son del gobierno y que debería el gobierno hacerse cargo, les vamos a poner laboratorio de computación, darles tablet a los niños, tablet a los maestros. Es pantalla digitales. He venido hablando con quienes arriesgan su vida, que es la Policía Nacional, por protegerlos. Vamos a destinar dos de las camionetas que hemos dado en Guayaquil, en la urbe, para la Policía Nacional, para que puedan tenerlas acá, incluyendo su mantenimiento y combustible. Ya hablé, hablé también, ya con la Corporación de Seguridad Ciudadana, para que el combustible, que ellos, ¿se imaginan ustedes ir a coger combustible al Guayaquil para venir a trabajar a Pozorja? En la moto ya se le gastó, pues entre ida y vuelta ya se le gastó. Así es que vamos a hacer un convenio. Yo ya hablé con Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación de Seguridad Ciudadana, para hacer un convenio con la gasolinera de aquí, para que la policía pueda abastecerse aquí y pueda servirlo mejor aquí, en Pozorja. Cuando la gente quiere, la gente puede. Cuando la gente quiere hacer el bien, la gente lo hace. En Guayaquil tenemos la Casa Rosada, la Casa Rosada que voy a replicar aquí en Pozorja. La Casa Rosada es un lugar donde va la gente que no tiene que comer y estamos dando 300 almuerzos por día, dando mazones, dando muletas, dando andadores, ropa. Y también levantamos casas a los que se quedan absolutamente sin nada. Pero no es solo una casa. Cuando la gente está en extrema pobreza, le damos la casa equipada, con refrigeradora, cocina, mesa, colchón, con todo. Porque la gente lo merece. Y ahora, para finalizar, para finalizar, nosotros pasamos de repartir tablets solo a los bachilleres, entonces, ahora repartimos a todo bachillerato y empezamos también con todo básica. Pero finalmente, ¿qué es lo que necesitan nuestros hijos? Todos ustedes también, sí, universidad. Pero no es la educación, ustedes saben que es del gobierno. Pero donde no hay gobierno, hay alcaldía. Así es que abrimos nuevamente, abrimos nuevamente 10.000 becas universitarias, pero en la universidad que pueden solo pagar lo que tienen, en universidades privadas, para que se hayan desde abogados, licenciados, ingenieros, técnicos, y para que puedan estudiar, empezamos a repartir, y ahí ya la posta, la toma Stalin, una tablet por cada casa donde hayan niños estudiando. Esa es la alcaldía de las seis. Esa es la alcaldía de la gente. Eso es Guayaquil. ¡Viva Pozorja! ¡Viva Tenguel! ¡Viva Puná! ¡Viva el morro! ¡Viva Progreso!